Música É importante nesse processo de consciência, de entendimento da realidade e da análise de conjuntura para a atuação principalmente no aspecto da tática de cada organização porque se não tivermos uma boa leitura da realidade, iremos intervir de forma errônea e isso tem consequências tanto no processo de vida das pessoas como na atuação que essa organização vai ter para posicionar em conjunto a realidade de nossos povos atual, partindo de uma história comum que nos marca que agora um dimensiona e entende o porquê estamos como estamos e o porquê é tão importante que os povos de nossa América se unam Dizia Lenin que não pode haver prática revolucionária sem teorias revolucionárias Eu estou totalmente de acordo, de fato o estudo nos contribuye a rememorar tanto a história de nossos movimentos de maneira geral como de maneira específica os aportes teóricos que han feito muitos companheiros e companheiras na luta revolucionária e também contribuye a que nós generamos nova teoría em base na realidade histórica atual Para a luta é necessário o estudo, mas ponendo o que se estudia na prática Mística na verdade é resgatar, é relembrar todas as lutas que nossos mártires deixaram para a gente A luta é resgatar também essa energia que a classe trabalhadora já utilizou para fazer a luta e também para estimular, para nos dar mais energia, para nos dar força para a gente continuar seguindo a luta e no sentido de que é importante e também esse amor, esse amor pela luta do povo trabalhador Então a Mística serve para relembrar, para unir esse amor, para deixar esse amor mais forte A nossa luta não é feita só com a razão, com a cabeça, com a intelectualidade e sim também é uma luta que fazemos com paixão, com emoção, com sentimentos Mística na verdade é resgatar, com a infecção, com a infecção, com a infecção, com a infecção que é a luta por um pedaço de terra e pelo movimento Primeiro porque possibilita a as mulheres que somos madres a poder, digamos, equilibrar o estudo e a formação política e ter nossos filhos perto também A ciranda também é um processo muito importante digamos, aqui na MST porque os valores que lhe ensinam aos filhos, aos filhos e filhas que estão participando da ciranda também é muito diferente da educação recebida formal nos países de onde venimos as madres pois a ciranda e a MST permite a participação das mulheres nesses espaços e equilibrar como a formação e a educação é muito importante Mas por outro lado, você sabe também que o filho, e o seu filho, neste caso, estão formando estão formando igual que você e estão formando, estão aprendendo a jogar de forma distinta, a divertir de forma distinta e eu, ao menos, acho que isso é fundamental Música 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 Trabajar juntos, tener un espacio para intercambiar, para conversar Se han integrado compañeros que no son del sector, compañeros de la parte urbana, del sector rural Y se hace un espacio lindo de intercambio También fue pedagógicamente algo muy bueno Porque es una diversificación del conocimiento que tengo sobre diferentes tipos de trabajo que existen Como alguien que no solo trabaja en la área urbana, solo conozco fábrica, solo conozco servicio Y bueno, también es bueno saber cómo el campesinado vive, existe Entonces eso fue muy bueno Bueno, hablar del trabajo voluntario, un poco que tiene que ver, para nosotros concebirlo como lo que hace a la integralidad De nuestra forma, en ningún momento lo sentí como peso, sino como una dimensión al estar abarcando Que bueno, es muy importante y que eso, como todo el tiempo aporta la formación integral de nosotros como militantes Y bueno, como agentes transformadores de la sociedad Bueno, el trabajo, verdad, aquí en la Escuela Florestan Fernández es muy importante Como el estudio, para mí el estudio y el trabajo son las cosas más principales que debemos de tener Como militantes de las organizaciones Y llevar todo lo que uno estudia a la práctica Porque así podemos tener una buena soberanía alimentaria Ya que aquí se trabaja mucho la agroecología Es muy interesante todo este tema El trabajo que hemos aprendido aquí en la escuela Para mí es muy bueno llevarlo hacia mi organización Y implementarlo en nuestras bases La importancia de la integración en esta escuela, Florestan Fernández, es de suma importancia Porque de esa manera nosotros hacemos un contacto con diferentes organizaciones Y entre todos los luchadores que estamos dentro de la escuela Nosotros venimos Conocer y articular las situaciones políticas, culturales de los países No sé qué más podría decir Me voy llena de motivos realmente Parece importante la integración, también el aspecto cultural Ya que este curso abre las puertas A que los compañeros podamos compartir distintos puntos de vista No solamente en el tema político Sino también en nuestra vida actual, en nuestros países Y poder compartir de forma tal que podamos tener un enfoque general De lo que queremos impulsar en toda Latinoamérica Una realidad diferente que estamos pasando en América Latina Como socialista y ahora estoy emocionado más Voy a llevar a mi país, la experiencia que pasé acá Y toda la cultura que tiene de otros países Para poder fortalecer a mi organización Y todo lo que queremos ayudar a nuestros países ¡Adenas nosotalia de la cultura! ¡Adenas nosot distinguimos! Hay 21 países de 80 organizaciones de América Latina toda. Quinta turma de teoría política latinoamericana. La escuela es formación. La escuela es trabajo coletivo. La Escuela Ferencán Fernández es un espacio de encuentro y unidad latinoamericana. La Escuela Fernández es tan importante porque está formando a nosotras y a muchos movimientos más. Es una escuela muy importante y a través de eso nosotros venimos a formar, a aprender muchas cosas que son tan importantes de llevar a nuestro país, a nuestras comunidades y es muy necesario. La Escuela Nacional Ferencán Fernández es un sueño en construcción permanente para la creación heroica del socialismo en Latinoamérica. La Escuela Nacional Ferencán Fernández es un sueño en maravilla.